Si como dice una vieja canción, este es el último brindis de un bohemio por una reina No sientas pena por mi, ya encontraré donde ir Por una herida más en el alma, no voy a morir Tú que eres nido de sedas blancas, y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar allí en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar, voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto que cobre este mal Tengo amigos en las cantinas, donde frente a los pasos se acuerdan los días, se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte, y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas, que comprenden la vida, que no hacen preguntas ni remueven la herida Ahí se llora de alegría, ahí se ríen de dolor Tú que eres nido de sedas blancas Y yo soy ave de vuelo libre, que encuentra hogar allí en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas, donde frente a los pasos se acuerdan los días, se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte, y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas, que comprenden la vida, que no hacen preguntas ni remueven la herida Ahí se llora de alegría, ahí se ríen de dolor Tengo amigos en las cantinas, donde frente a los pasos se acuerdan los días, se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte, y tragos para olvidarte Gracias por ver el video.